Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día. Amo cuando mi pelo se para fabuloso. Me encanta cuando está fabuloso. Hoy es uno de esos días. ¿Por qué está fabuloso? No me pregunten el por qué. Y como pueden ver ya vamos de camino a la calle. Me estaba recordando de qué chistoso que el primer trimestre yo no salía para nada. O sea, ni para en la esquina. No salía, yo no salía, no hacía nada. Yo me quedaba en la casa y les decía a ustedes que grababa porque tenía que grabar y porque este es mi trabajo y porque si no grabo y no les tengo contenido y no les subo video, obviamente pues no voy a tener mi pago para pagar biles y todo eso, ¿verdad? Pero eso de que dicen que en tu segundo trimestre como que es el mejor trimestre porque vuelves a hacer más tú. Y pues la verdad es que sí, siento que tengo más energía, siento que, bueno, ustedes pueden ver honestamente que quiero salir y hago esto y hago lo otro y buenísimo, buenísimo, buenísimo. Dicen que ya luego del tercer trimestre vuelves a un poquito de caer porque obviamente el peso, el cansancio y todo pues es horrible. Vamos de salida, necesito comprar, pues para Hobby Lobby, es que no me acuerdo si lo compré en Hobby Lobby para ver porque yo no contaba de que esto me viniera así y yo pensé que iba a venir del duro porque yo mandé a hacer uno que venía duro, pero lo quería mandar a hacer en esta ocasión también pero estaba caro porque no tiene in-store pickup y te cobran por shipping. Entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Esto es para el baby shower. Como les digo, nosotros queremos hacer algo lindo, pero obviamente que no tengamos que gastar el dinerazo porque obviamente se viene un baby, chicos, y eso sí que uno va a estar gastando dinero. Entonces, nada, quiero ir a comprar el board para poder pegarlo y eso pues es lo que vamos a hacer. Voy para el lado de allá por el dentista que la verdad me gustó más. No sé, siento que me gustan más esos lugares como donde está la casa de las ratas, donde Day City o Seppard Hill, por esos lugares más que Claremont por alguna razón u otra. No sé, siento que tienen más cosas, no sé, me gusta más. Y pues como la manejada es casi que la misma, prefiero ir. Y aparte, el tráfico no es como cuando tú vas para Claremont que es, oh my God, es un fastidio. Pero vamos allá y lo que se nos atraviese, nos paramos. Quiero pararme en el Walmart que está allá, que les dije que me quería parar y que nunca me paré. A comprar frutas y eso porque yo compré en, ¿cómo se llama? En Walmart, pero en public, pero no compré todo porque ahí siempre es un poquito más caro las cosas. Entonces, nada, voy para, quiero pasar a eso. Digo yo porque yo siempre digo que quiero ir para acá, para allá, bla, 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 y no hago nada. Otra cosa, necesito ir a UPS porque tengo el bouncer. ¿Se acuerdan la cosita esa que les mostré que es para poner al bebé, que es como planito y tú lo puedes poner de la posición que tú quieras y tú lo puedes como mover? Lo quiero ir a devolver, chicos. No tenía pensado devolverlo. A mí me encantó muchísimo, pero fui a trabajar con esta compañía que, oh my God, cuando se contactaron conmigo yo, no puede ser. Esa en realidad era el bouncer que yo quería porque es bellísimo, es bien, es como bien de mi estilo, ¿saben? Es bellísimo. Si es un poquito más costoso y así, entonces este lo encontramos a un muy buen precio en Amazon. Entonces yo dije, bueno, este no importa, no pasa nada y me gusta, pero aquel es una cosa espectacular. Así que pues vamos a ir a devolverlo también. Acompáñenme, chicos, ya saben, este es mi día a día ahora. Aprovechar a hacer todo lo que pueda hasta que tenga mi baby, porque imagínense, yo si hago cuarentena, que se dice que es cuarentena, pero en realidad es un mes nada más. Entonces ya, imagínense, no va a poder salir. Entonces es por eso que quiero tener todo, quiero comprar todo, tenerlo listo y de que no me toque salir si es que hace falta algo. Pero la idea es, pues, tener todo preparado, todo listo, porque, mis señores, ya esta semana pisamos semana 24. ¡Qué rápido! ¡Qué cosa tan increíble! ¡Qué rápido! Chicos, miren, estoy pasando por el Walmart este, pero no quiero venir a la Walmart porque todavía tengo varias cositas que hacer. Y no quiero comprar los vegetales ahorita. Pero bueno, lo que voy a hacer es que quiero pasarla a la dólar a ver si encuentro estos organizadores que les digo. Y creo que por aquí había un dólar. No tienen, chicos, tienen estos que son los mismos que ya vimos. Así que me voy. Es que voy a tener que buscarlo en la dólar general o Family Dollar. Solamente van a estar casi al mismo precio, pero no. Porque estos, estos ya están muy altos. No me sirve. Hobby Lobby. Y al frente, chicos, está Ross, TJ Maxx. Y es el TJ Maxx que me gusta, señores. Pero bueno, vamos aquí. Bueno, ando apurada a ver si paso también. Vamos a ver qué pasa. No te creo que ya están poniendo las cosas de Navidad. Oh, my God. ¡Wow! ¡Qué locura! Estoy buscando por acá pintura, chicos. Porque nuestra idea del nombre del bebé... Bueno, luego las voy a explicar. Pero estoy buscando una pintura que sea, yo creo que así, más o menito. Yo creo que me gusta porque yo estaba pensando o comprar de estos así o comprar pintura, pintura de las muestricas que nosotros compramos para pintarlo. Pero eso es mucho. Y yo creo que este color me agrada. Pero tengo que ver qué otro café tienen. Ven, este es más clarito. Este me gusta. A ver. Este es este que tira más a lo gris. No. Ah, miren, este aquí tiene un montón de cafés. Déjenme ver cuál me gusta. Pero creo que este sí. Este me gusta bastante. Miren, aquí tienen las cosas de 75%. Miren las cestas. Qué lindo. Miren, ese está lindo. Como para tenerlo ahí, para guardar las cosas del bebé. Lo que no me gusta mucho es que tiene negro y no estoy incluyendo negro ahí. Déjenme verlo. Miren, chicos. Esto es lo que estoy buscando. Que es un board de estos, pero tiene adhesivo incluido. Entonces no tengo que colocar yo el pegamento y embarrarla y hacer tanta cosa. Lo único es que esto es mucho más grande que lo que yo mandé a hacer. Entonces ahora para pensar en cortarlo para que quede chévere. Especialmente yo que soy una aladilla con las cosas. Porque el board que yo hice o lo que yo hice es de 18 por 24. Y esto es de 20 por 30. Pero me sale mejor, yo creo. Más fácil, más rápido. Bueno, me lo voy a llevar para ver. Qué calor tan intenso que hace. Yo ahorita cuando me bajo del carro, a juro tengo que tapar esta parte. Porque si no, no se puede. Estoy pensada si paso a TMAX o a ROSS o no. No quiero comprar ahorita como nada. Porque ya el baby shower se viene. Entonces pues no quiero ponerme a comprar cosas. Así que no sé. Estoy pensando. Yo creo que a lo mejor no. Porque siempre que uno va para esos lugares, algo se le antoja. Yo creo que lo que voy a hacer es que voy a ir a UPS. Y como estoy por esta zona, obviamente me voy a comer un pan. Un bao mi, que fue lo que comimos la otra vez. El pan viendamita que estaba bien, bien, bien rico. Lo que lo voy a decir es que como que no le echen mucha salsa. Aunque no entiendan mucho porque hubo una confusión ese día que fui. Y que, oh my goodness. Pero primero voy a ir a UPS. O no, primero voy a comer el pan. Es que no tengo tanta hambre así porque como comí. Pero creo que el pan está más metido para acá y UPS no para allá. Y después paso a Walmart. A Walmart sí, sí, porque sí. Y ya después nos vamos a casita. Miren, aquí está mi bao mi. Ya saben, yo le saco esto que no me gusta. Y esta vez le dije que me echaran poquita salsa. Así que se están comiendo muy de aprovecho. Chicos, no la pensé. Acabo de salir ya de Walmart. Pero no la pensé. Porque aprovechando que estoy aquí. Y aquí mismito a cuatro minutos hay un quest. Quiero ir porque me mandaron a hacerme otro examen de orina. Porque le estaba comentando al doctor. Porque yo no lo veo sino hasta dentro de dos semanas. Y le estaba comentando que yo siento que todavía tengo la infección. Entonces, nada, me mandaron a hacer el examen de orina. Y quiero ir. Pero tengo aquí la leche. Que es lo único que me preocupa, la leche. Pero nada, voy a pasar rapidito para matar dos pájaros de un solo tiro. Aprovechando que estoy aquí. Está a tres minutos. Hacérmelo a UPS y ya pues a casa. Bueno, me voy a bajar. Se supone que está en esto. Adentro. Así que vamos a ver si me atienden. Porque es walk-in. Ojalá y no se tarde mucho tiempo. Porque les digo que tengo la leche aquí atrás y me da miedo. Llegué justo a tiempo a casa. Porque miren, señores, que está cayendo un palote de agua. Cosa que amamos. Pero esta que está acá ahorita se va a hacer unas ricas crepas. Sí, señores. Les quiero mostrar algo que compré en Walmart que lo quiero probar aquí con ustedes. Y bueno, ya tengo mi mezcla aquí para mi crepa con tela listo. Me gusta dejarlo reposar un poco. Siempre se los digo. Pero miren esto que compré. Por cierto, no sé si sus perritos sean iguales. Como está tronando, relampagueando. Lo que sea, a mi 8 le da miedo. Mucho miedo le da a él. Cora no es así. Pero miren esto que compré. Horchata, señores. Horchata flavor. Milk and rice. Drink. Mmm, mmm, mmm. Cuando yo lo vi, yo dije, me lo tengo que traer. Sí, porque sí. Quedaba uno solo. Uno solo. Y había otras marcas que sí. Guava. Mango. Y este. Y quedaba uno solo de este. Y yo dije, me lo tengo que probar. Nunca lo había visto. No lo he visto en otro Walmart. Así que no sé si lo venden en todos los Walmarts. O solamente fue casualidad que lo vi. Pero vamos a probarlo. Ya les diré qué tal. Les voy a mostrar otras cositas que me estuvieron llegando para el baby. Que me mandaron. Que están súper cute. Y bueno, se los muestro ya cuando termine de comerme mi antojito que tengo. Ahorita. Y ya después de eso me tengo que poner a cocinar. Que en la noche voy a hacer. Bueno, arroz ya tengo. Bistexito. Y compré para hacer chimichurri. Y para comernos con ese bistexito. Miren, el ochito está aquí. Pero bueno, vamos a probar un poquito de esto. Un poquito nada más. A ver qué tal. Porque no quiero como mezclar. Hacer la mezcla de dulce con dulce. Porque a veces le quitas el sabor a las cosas. Pero vamos a ver. Mmm. Love it. Wow. Esto sí está rico. Y no está extremadamente dulce. A veces sí me parece que lo hacen un poquito exageradamente dulce. Pero este está rico. Por cierto, a mi papá le encantó. A mi papá jamás había probado la horchata. Y lo probó una vez. Y le encantó. Porque para nosotros el sabor de la horchata sabe a chicha. Porque obviamente se hace de la misma manera. Lo que pasa, la chicha no es agua. Como le dicen los mexicanos. Porque esto es agua, ¿verdad? El de nosotros le dejan en la roja ahí, ¿me entiendes? Entonces queda espeso. Pero es lo mismo. O sea, es el mismo ingrediente. El mismo paso. Y el mismo sabor. Muy, muy rico. So good. Se los recomiendo, la verdad. 100% recomendado. Me gustó. Se lo mandé a mi mamá para que le comprara a mi papá también. Pero bueno, voy a hacerme las crepas, rapito. Unas crepas para comer. Traerle estas cositas que me llegaron. Y a ponernos a cocinar, señores. Por cierto, ya se me pasó decirles lo cómodo que estoy ahorita con los sostenes que me llegó de Shane. Quiero comentarles que yo me lo pedí M por tonta. Porque yo estaba hablando con mi cuñada, la esposa de mi hermano. Y el que, ah, sí, yo me lo pedí M. Pero yo de tonta no la pensé. Yo pensé que ella se había pedido M por esta parte. Y en realidad no. Ella me dice, yo me lo pedí M porque yo soy ancha. Ancha de espalda. Y yo como que, ah, verdad, sí, cierto. Me queda bien, pero obviamente yo me puedo ir por un S. Pero la verdad, me siento súper, súper cómoda ahora que cargo los sostenes. Están súper chéveres. Sostenes en maternidad. Y bueno, lo voy a seguir utilizando en todo, para todo. Porque la verdad, ya no aguanto los sostenes de varilla. Incluso yo creo que hasta cuando deje de dar pecho, voy a seguir utilizándolo porque están cómodos. A mí único miedo era que si me molestara estas partes, porque a veces esto suele molestar. Pero no, no, no me molesta para nada. Hay brasieres de gimnasio que te vienen como con eso y pueden molestar un poquito. Yo no estoy acostumbrada a dormir con brasieres, pero voy a empezar también. Obviamente ya tengo que empezar. No lo había hecho, obviamente, porque pues no tenía nada cómodo para dormir con él. Ahora que tengo un montón, pues buenísimo. Pero bueno, vamos a hacer nuestras ricas crepas. Oh my God, de solamente ver esto así, se me hace agua la boca. A veces me he hecho fresa, a veces no. Hoy no se me antoja echarme fresa. Qué divicio. Déjenme mostrarles estas cositas que me estuvo mandando esta compañía. Y por cierto, hoy me llegó otro regalo más de mi hermano y mi cuñada, que como pueden ver es un baby gym. Pero bueno, déjenme mostrarles esto. Esta compañía se llama Ergo Pouch y me encanta porque las cosas son orgánicas. Entonces amé demasiado. Miren esta cuchura, miren qué lindo. Esto es para el bacinet. Tú loco, ahí estás en el bacinet y puedes meter al bebé ahí. Se lo pones al bacinet y pones al bebé ahí y pues le va a dar como esa comodidad, ese calorcito y esa seguridad que pues los bebés necesitan. Especialmente cuando son recién nacidos. Entonces está bien lindo, va así. Yo lo pedí en esta tonalidad que es grisecita. También por acá, voy a sacarlo ya de aquí, pero me llegó esto que es el Butterfly Cardi. Todo esto son swaddles que le llaman para tú poder envolver a tu bebé. Miren qué cosita más linda. Demasiado espectacular. Todo yo lo pedí de 0 a 3. Le haces así y puedes envolverle los bracitos, que esa es la idea. ¿Ven? Menos. Así de esta manera o lo puedes utilizar sin esto y el bebé tiene los bracitos afuera. Está muy lindo. Lindo, lindo, lindo. Me encanta. Está bellísimo. Tenemos aquí este otro. Este es una pijamita. Déjeme decirles que el material está increíble. O sea, este ha sido uno de los mejores materiales que he tocado. Está chéverísimo. Chéverísimo y estira un montón. Este tipo así me gusta. Miren cómo tiene la partecita abajo. Entonces si crece todavía lo puedes utilizar porque tiene para el piecito. Pero cuando es tan chiquito, tú si lo quieres tapar, ¿verdad? Ahora pues todo es así para que tú no le tengas que poner medias. Porque como les digo, las medias, los guantecitos. Todas esas cosas al final se les termina cayendo cuando están durmiendo. Entonces, pues ahora todo viene así. Entonces yo lo puedo poner así para taparlo. Lo puedo dejar sin eso. Esto me encantó. Y otra cosa, como pueden ver, tiene el cierre, ¿verdad? Estos cierres normalmente son double zipper, que se le llama, que lo puedes abrir por arriba y por abajo. Y este, esto está increíble. Porque no todos vienen así, pero este, el cierre llega hasta aquí atrás. Buenísimo para cambiarle, pues, el pañal. Tenemos aquí este, que este es un suaro, suaro, como le llaman. Están bellos. Los colores me encantan. Como les digo, o sea, yo no es que voy a vestir al bebé de puros colores neutros. Entonces, sí es mi fuerte, pero también no me voy a enfocar puro en eso. Entonces, el bebé siempre va a estar vestido igual. Pero sí es como mi fuerte, ¿verdad? Es que si yo veo cosas neutrales y me gusta, obviamente lo voy a comprar. Pero miren estos colores. Colores así, que es lo que les digo, me encantan. Colores como pastelitos, ¿saben? Así, especialmente para barrocitos. Amo, 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 amo. Ya tengo dos de este. Mi prima Kendra me regaló uno. Y tengo otro que vi, que también lo compré. Pero me gusta probar de diferente, porque así de esa manera, pues, puedo ver qué es lo que a mi bebé le gusta y qué no. Eso es lo mismo con los pañales. Qué controversia con que yo haya comprado tantos pañales. Y la verdad no le entiendo el por qué. Porque yo dije, o sea, literalmente lo dije. Las personas solamente toman lo que quieren tomar o quieren decirte lo que te quieren decir. Pero yo dije, si a mi bebé esto no le sirve. O si no necesito más de esta talla, yo puedo ir a cambiarlo, yo puedo ir a devolverlo. Pero pongas a pesar, es lo mismo cuando tú tienes un baby shower y la gente te regala un montón de pañales de cualquier marca. Es lo mismo. O sea, tú no sabes si a tu bebé le va a gustar o no le va a gustar. Entonces tú le vas a decir a las personas, no, no me regales pañales. No, o sea, aquí tenemos la dicha que las compañías nos dejan hacer eso. Igual cuando estoy haciendo mi promoción con esta leche. Todos los comentarios eran de que, ¿por qué me estoy apresurando? Tú todavía no tienes a tu bebé. Tú no sabes si a tu bebé le va a gustar. Tú no sabes si a tu bebé no sé qué. No estás recomendando algo que tú no sabes. Ta, 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 ta. Y bueno, un montón. Y bueno, una infinidad de cosas. Chicos, todo lo tienes que probar. Yo no estoy asegurando y yo no estoy diciendo, mi hijo va a utilizar todos los pañales de Bejelobelo. Mi hijo va a tomar todo este tipo de leche. Pero estoy agradecida y estoy feliz de haber trabajado con esta compañía. Yo en mi lista de Target tengo varias marcas que yo quiero probar para mi bebé. Que sean fórmulas orgánicas y sean súper buenas. Y una de esas era esta. Que la compañía quiso trabajar conmigo, buenísimo. Lo voy a aceptar. Este es mi trabajo. De esto vivo, ¿sabes? Que las compañías quieran trabajar conmigo. Obviamente lo voy a aceptar. Especialmente cuando son cosas que yo ya lo tenía a la vista. O sea, pensado. Esta fórmula a mí me llama demasiado la atención. Yo no tengo pensado meter fórmula de una vez. Pero obviamente tú a veces no sabes si vas a producir lo suficiente o no. Entonces obviamente nos vamos a tener que ir por fórmula. Yo, como les digo, me gustaría por lo menos amamantar hasta por lo menos un año. Pero bueno, les quería comentar porque oh my god. Una cosa increíble con los pañales aquí en YouTube y en Instagram con esto de la leche. Pero bueno. Entrando a otros temas. Entonces sí, yo tengo varios suaros. Aquí tengo esta otra marca que estuve comprando de suaros. Y este lo que me gusta es que lo puedes utilizar también de diferentes maneras. Lo puedes utilizar así que es como el que les acabo de mostrar. Queda como así, ¿verdad? Y solamente le pones en cierre. Lo puedes utilizar así que lo puedes como rapear. Si tu bebé no le gusta estar así amarrado, pues lo puedes utilizar así que tiene la manito afuera. Así que pues este también me gustó mucho y vienen tres. Y ya para terminar con la marca de Ergo Pouch. Me estuvieron enviando este que esto es una maquinita que tiene sonidos blancos que se le llaman. Que dicen que es bueno para los bebés, los tranquiliza, etcétera, etcétera. Entonces a mí que me lo hayan enviado porque este es portátil que uno puede llevar con uno en el coche, en donde sea. Está chévere. Tiene luz y todo, miren. Aquí es lo que me gusta, ¿eh? Tiene la luz. Me puedes subir y bajar. Ok, tenemos ese. Tenemos este. Aquí estos son olas. Está este. Este no sé a qué me suena. Este me suena como a un río. Como a un río. Sí, el otro es lluvia, olas. Está este que es más como el sonido que a nosotros nos gusta, como el ventilador. Está este que no me gusta tanto, que es como el latido del corazón. Me imagino que este está así porque como ellos están adentro y ellos como que yo creo que ellos escuchan nuestros latidos, pues a lo mejor. Y está este, como que... ¿Saben qué? Que le gusta dormirse cuando tú le haces sus cositas así. Entonces, este está muy cool. Yo lo tenía en mi lista, pero como la marca ya me lo envió, pues lo saqué. Ahora, pero en mi lista tengo el grande, que ese sí me gustaría para el cuarto. Bueno, me gusta también porque ya cuando el bebé nazca, obviamente no podemos estar miedos con todos los ventiladores. Vamos a tener que tener como ese ruidito, yo creo. Y ese tiene luz, que es perfecto para cuando uno se tenga que parar en el medio de la noche, sin tener que estar prendiendo tantas luces y lo prendes. Y bueno, por último, agarré este librito bien lindo que dice Welcome Little One. Y entonces, miren, me gustó bastante. Aquí tú escribe cuándo naciste, a qué hora, qué día, el color de tu cabello, el color de tus ojos, cuánto pesaste, qué tan alto fuiste. Y you were. O sea, tú fuiste un hombre, un varón o una hembra. Y nada, entonces está lindo. Es en inglés, tengo pensado tener libritos en inglés y en español, obviamente. Yo se lo voy a leer en español. Según Peter me dijo a mí que él va a leerle en español también porque a lo mejor los libritos así, pues, él se los va a poder leer en español. Y yo creo que, wow, love it, love it. Listo ya el chimichurri. Voy a dejarlo. Me gusta más que comerlo al siguiente día porque las cositas están más como aguaditas. Está divino. A cenar, chicos, aquí está, arroz, carabotica, los bistecsitos, el chimichurri, ensaladita, Coca-Cola. Así que si están comiendo, ¿cómo se dice? ¡Buen provecho! Comimos delicioso, chicos. Miren este velo, ya me lo tengo que lavar. El pelo no me dura limpio, para nada. Pero bueno, hoy no me toca lavármelo, ya mañana. Pero comimos demasiado rico, demasiado delicioso. Peter le encantó el chimichurri. Es que si ustedes vienen, les voy a mostrar cuánto chimichurri. ¿Saben? El chimichurri es para echarle un poquitico a tu carne. Y miren, miren cómo lo llena. O sea, una exageración. Pero yo sé que a él le encanta y quise hacerlo porque ayer creo que dijo, ¡Uy, quiero chimichurri! Y yo llevo mucho, mucho, mucho tiempo sin hacerlo. Entonces, pues, por eso se lo hice. Pero bueno, nada, chicos. Me voy a despedir. Me voy a echar un baño de aquí para abajo. Mañana es otro día. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes siempre. Como siempre, no olviden comentar aquí abajito. Darme like, compartir el video porque saben que eso me ayuda muchísimo. Les mando un besote. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.